¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de El Requiem de Chloe. Bueno, creo que estamos muy cerca del final y me han dado un par de pistas, ¿vale? Que no sé si servirán ya. Una es que me vaya a la habitación de los osos porque hay algo. No sé si es esto. Hay un papel aquí. Ah, pues no. Ahí están los ositos quemados. Ah, bueno, igual era esto, no lo sé. Un dibujo de una pareja. Y esto es lo de Traumeré. Y bueno, no hay nada nuevo. Igual ya lo hice. ¿Sabéis qué pasa? Que es que como voy adelantada, a veces los consejos me llegan tarde. Pero bueno. A ver, ¿qué más? Vale, el siguiente consejo, que eso sí que no lo he hecho, es que para sacar el final verdadero creo que la campanita la tiene que tener el gato negro, ¿vale? Entonces vamos a quitarle la campana a Blanc y se lo vamos a poner a Noir. Ah, vale, pero me la tengo que equipar, claro. Eso, vamos a ponerle la campana a Noir. Vale, y ahora, por si me matan no lo pierdo. Vale. Aquí habíamos encontrado la herramienta. No se abre, aparentemente la perilla se ha roto, así que está atorada. Vale. ¿Deseas usar la herramienta para quitar la perilla? Sí. Has quitado la perilla rota. No tiene perilla. Quizá podría poder usar algo así como un reemplazo. Algo que se puede insertar aquí o algo por el estilo. Martillo. A ver qué podemos poner. Eso es, vale. ¿Deseas insertar las tijeras en la rendija? Sí. Parece que han encajado bien. Vamos a ir guardando porque yo no me fío ni de mi madre, vamos. Bueno, fuegos. Anda tú, entre los libros hay una nota con el orden del proceso completo escrito en ella. Seguro que esto lo necesito para algo. Oh, genial. Bueno, no tengo boli. Pues tendremos que tirar de fotos. Ahora voy, eh. Para poder seguir, vale. A ver qué más. Porque supongo que esto es para sacar algo. Algún puzzle. Así que pues voy a anotarlo y tal. Vale. Un estante lleno de vajillas, alimentos, claro. Y no está pocho, ¿no? Bienvenido, señor Michel D'Alembert. Soy la doncella de la mansión. Está cordialmente invitado junto a la señorita Chloe para la cena. ¡Venga, va! ¡P'alante! Espérate. Un supuesto menú reescrito está aquí. ¡Eh! No quiero, ¿eh? No quiero, no. Sí, por favor, vamos a volver a escribir el menú. El orden es... Espérate porque acabo de sacar la foto. A ver, paciencia, eh, que lo tengo aquí anotado todo. Primero, hors d'oeuvres. Segundo, sopa. Tercero, pescado. Cuarto, granita. Sea eso lo que sea. Cinco, carne. Tiene. Seis, queso. Siete, postre. Y ocho, cacete negro. Has reescrito el menú. ¡Te jodes, que no me vas a matar! Creo. ¡Un gato muerto! Un extraño y misterioso fluido está en el interior del jarrón. Qué rico, oye. Hola. Fufu. ¡Un fufu! Con este tipo de menú. La sirvienta está cocinando con una expresión feliz en el rostro. Qué bien. ¿Te gustó el show de disección? ¡No! ¡No me gustó el show de disección! ¡Ay, menos mal! Está ahí. ¡Chloe! ¿Qué? ¿Qué sucede, Michelle? Es solo que... lo siento. Michelle no tiene que disculparse. Michelle no ha hecho nada malo. Eh... soy el peor. He hecho algo extremadamente grosero hacia ti. Y ese es el por qué debo de disculparme. Lo siento. Si Michelle dice eso... Ajá. No sé. No sé. No sé lo que tengo que hacer ahora. Está escrito asiento de la señorita Chloe. Vale. Asiento del comedor de invitados. Asiento del comedor de invitados. Tengo un asiento o algo. Ah, este. Mira. ¿Qué ha pasado? Silla de Michelle. Eh... hola. ¿Por qué me han quitado vida? Gracias. ¿Ah? A Chloe le gusta la cara de Michelle sonriendo. Así que por favor, sonríe. Sonríe. Ejeje. Un poco torpe, pero fue genial. De alguna manera parece que Michelle está siendo más amable últimamente. No en realidad. ¿No será que lo estás imaginando? ¿Deseas sentarte para comer? Espérate. ¿Pero por qué demonios me matan cuando paso por ahí? A ver, voy a entrar desde el otro lado. A ver. Supongo que Chloe ha estado causando muchos problemas a Michelle y probablemente seguirá haciéndolo. Lo siento. No, está bien. Estamos haciendo lo mismo el uno al otro, en cualquier caso. No, eso no es cierto en absoluto. Venga, vamos a comer. Te has sentado. Viene un fantasma a servirme la cena. Bueno, ahora voy a traer la comida. Por favor, que sea rica, no ojos y cosas así. ¿Deseáis extender la servilleta? Yo qué sé. Venga, va. La cagué, la cagué, la cagué. ¿Lo hice mal? No, no sé protocolo, ¿vale? ¿Algún problema? Sabe muy delicioso. Para el siguiente, he usado pescado especial difícil de encontrar. Me unía. O algo así. Parece ser que el pescado tiene huesos. Vamos a sacarlos con el cuchillo, así como bien. Bien. Tengo un terrible dolor de estómago. Simplemente no puedo comer más que esto. Genial. ¿Deseas doblar la servilleta? Venga. ¿Has doblado la servilleta? ¿Deseas doblar la servilleta cuidadosamente una vez más? Venga, va. ¡Mal! Has dejado la servilleta. ¡Dios mío! ¡No paro de cagarla! Vale. No, a mí que no me inviten a comer en un sitio... Eso será todo por hoy. Acerca de su dolor de estómago, me siento realmente apenada. Si es que usted tenía las cualidades para salvar a la señorita Chloe. Quería probarle por eso. Desde que me convertí en esto, he estado preocupada sobre la señorita Chloe. Y siempre he estado observándola para ver que se encuentre bien. La señorita está ahora mismo siendo atormentada por una maldición muy fuerte. Ella ya no puede controlarla. Por favor, de alguna manera, salve a la señorita. No hay nada que pueda hacer. Solo velar por ella. Por favor, toma esto. Has obtenido partitura musical por Caprits número 24. Con sus manos. De verdad, por favor, libere a la señorita Chloe. Saludos cordiales desde aquí. ¡Qué puto mal relleno! ¿Michelle se siente bien? Repentinamente, Michelle se fue de su asiento. Vale, tengo una partitura. Vamos a tocar, Chloe. ¿Deseas tocar Caprits número 24 con el violín? Venga. Espérame. Paciencia. Ahora sí. ¡Michelle! ¿Qué pasa? ¡Michelle! ¡Eres realmente asombroso! No pienso perder ante ti Tú con el violín y yo con el piano Vamos a tener una gran presentación Y entonces seguramente será muy divertido ¿Y esto? Un niño de 11 años capaz de... Parece imposible de creer Aunque lo esté viendo con mis propios ojos Paganini y los demás Incluso aunque yo no pueda tocar nada de eso Que un niño así... Un genio, ¿eh? Algo muy importante ¿Eso qué es? ¿Como un hermano gemelo o algo? Como se esperaba, es el chico sin el piano el que resplandece Por supuesto Su abrida con el piano aún no le ha alcanzado Después de todo Bueno, de verdad creo que el pianista toca bien para su edad Pero... Está claro, cuando está junto a Mitchell acaba de esta manera ¿Por qué sus actuaciones siempre tienen eso como acompañamiento? Podrían simplemente contratar a un adulto para ello No hay manera Es lo que él mismo desea Parece que monta una rabieta cuando su hermano pequeño no es el que provee el acompañamiento Aunque le llamen genio, aún es solo un niño Su hermano pequeño era Pierre o algo así También son gemelos, así que es fácil darse cuenta de que ambos son bastante cercanos Estoy cansado Claro, hacer lo mismo día tras día acabaría por cansarte, ¿cierto? Es cierto Ya no quiero tocar más el violín Vaya, vaya Todos te han alabado por tu violín, ¿cierto? ¿No lo escuchaste? No, no lo escuché Nada de nada Ah, ya veo Siempre ha sido así ¿Por qué no tengo interés? ¿Qué ocurre? Ah, ehm... Ah, ¿eres la nueva sirvienta? Sí Yo soy la nueva sirvienta que acaba de llegar Por favor, llámenme Charlotte Ya veo Yo soy Pierre Este es Michelle Encantado Encantado Joven amo Michelle, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Ah, na... No es nada De nada Así pues, discúlpenme Mmm, mmm Ya veo ¿Qué? Nada, en serio Eso es lo que parece que le has gustado bastante a esa niña ¿Ah? ¿Qué estás diciendo, Pierre? Bueno, no tiene que ver conmigo Así que está todo bien, supongo Ah, parece que las cosas se volverán interesantes ¿Qué sucede? Ah, no es nada Mmm, joven maestro Voy solamente a practicar Ya veo Entonces, de lo mejor de usted No volverás a tu trabajo Discúlpeme Me da mal rollo Vamos a ver No hay nada, ¿no? No hay nada que hacer por ahí No hay nada que hacer por ahí O por aquí Mira cómo practica Pierre Así que finalmente viniste Te tomó bastante tiempo, la verdad Pierre, ¿cuánto hace que estás aquí? Desde hace unas tres horas Ahora de verdad es problemático Como te disgusta practicar Deberías intentar practicar conmigo ahora Bueno, de acuerdo Conmigo ahora ¿Charlotte? ¿Eh? ¿Acaso tú no volviste a tu trabajo? Ah, eso es verdad Pero, eh, eh Ah, ya veo También vas a limpiar esta habitación, ¿verdad? Ah, sí Ahora pongámonos manos a la obra Con lo que estábamos haciendo antes Ya está oscuro Así que terminemos por hoy Supongo Incluso así Como me lo esperaba de ti, Michelle Ser capaz de tocar tan bien Sin practicar casi nada Y para mí aún necesito Seguir practicando Bueno, pues me adelantaré Joven amo ¿No se va tan bien? No realmente Es solo que de alguna forma No me apetece moverme Joven amo Es increíble Es la primera vez que escucho Unos tonos tan hermosos Tal vez sea así Fue increíble Me sentí conmovida Joven amo A mí realmente me gustó su actuación Joven amo Ah, ajá Ahora pues yo me iré Entendido ¿Por qué me da mal rollo esta sirvienta? Por cierto ¿Qué edad tienes? Aunque no parece haber Mucha diferencia de edad Con nosotros Ah, 13 Justo acabo de cumplir la edad Para poder trabajar Así que me convertí en una empleada Parece que hemos estado Recortando costes de nuevo ¿Qué es eso? Nada en realidad Nada Nada Supongo que tendré que volver a mi cuarto Pero bueno Hola Pierre Parece que Pierre Ha estado estudiando Tan entusiasta como siempre Ah ¿Qué ocurre? No, no es nada Yo solo estoy metido en un pequeño estudio Ya ves Diligente como siempre Pierre Tú también deberías estudiar Michel De otra forma el profesor se enfadará de nuevo Qué molestia Lo haré eventualmente Ahora en serio Puedes hacerlo si lo intentas Pero ni siquiera lo haces Michel La música limpia el alma Del polvo de nuestra vida diaria A ver, ¿qué más? Libro sobre música Libro sobre música Ah, vale A dormir ¿Dormir ya? Pues venga, a dormir Buenas noches, Pierre Buenas noches, Michel Joven amo ¿Qué? Ah El amo lo está llamando Y así Así que por eso viniste a despertarme De acuerdo, entendido Sí ¿Me dejarías pasar? Ah Lo siento Parece que Pierre Ha estado estudiando ¿Escribió él esto? ¿Cuándo se fue a dormir ese chico? Hola Yo, Michel Te levantaste tarde ¿No es así? Ey, Pierre Últimamente he estado sintiendo Una extraña mirada fija en mí Como si estuviese siendo observado por alguien Y esa es probablemente Charlotte ¿O no? Porque esa niña siempre está rondando cerca de ti, Michel No pongas ese tipo de expresión Ella te admira ¿No es eso lindo? Tú no lo entiendes, Pierre ¿Podemos cambiar a la doncella o algo así? No tienes que llegar a esos extremos Hablando de eso, Michel También fuiste llamado por padre Así es ¿Tú también, Pierre? Bueno, hace unos momentos Charlotte te despertó después ¿O no? Pues venga Vamos a ver a padre Uy Olis Ah, Michel Es bueno que hayas venido ¿Qué pasa? Ah, en realidad es sobre la próxima actuación Así que voy a hacer otra Para el próximo concierto ¿Y si vas tú solo a actuar? ¿Ah? No, es solo algo que ya se ha señalado varias veces Esta vez llamaremos a un pianista profesional como acompañamiento ¿Qué te parece? No quiero Como pensaba Pero sabes, el pianista esta vez es bastante famoso No quiero actuar con nadie a salvo Pierre Pero realmente ha sido señalado varias veces Y de esta forma quizás no seamos capaces de llamar a nadie de nuevo Incluso si es así, no es un problema, ¿cierto? Entendido Rechazaremos al pianista Pero tomó un gran esfuerzo invitar a esa persona ¿Eso es todo? Sí, eso es lo correcto Entonces discúlpame Vale Ah, ¿es usted el joven Mitchell? He escuchado muchos rumores acerca de ti No, nada Es solo que soy un viejo amigo de tu padre Me ha permitido venir de visita ¡Joder! ¿Otra vez la pesada? ¿Tú de nuevo? Ah, joven amo ¿Usted quizás no se lleva muy bien con el amo? ¿De qué te importa? Como puedes ver, probablemente esa persona no piensa ya en mí como un hijo o algo así ¿Eh? Probablemente solo me vea como un generador de dinero conveniente Porque esta familia no tiene dinero, como notarás Eso es... Hablando de eso, ¿cómo es que terminaste trabajando en esta casa? Conociendo a esa persona probablemente no estés ganando un salario decente Tú también debes experimentar desgracias Eso no es verdad El amo es realmente una buena persona Yo siempre pienso que es genial que haya podido trabajar aquí Ya veo Sí Realmente es como un sueño el poder comer dos trozos de pan todos los días Y una cama está preparada para mí Estoy realmente feliz de no tener que dormir de nuevo en el suelo Esa es la razón Por la cual el amo es una buena persona Pequeño amo Mitchell Por eso podría tratar de llevarse mejor con el amo Claro ¿Quién te crees que eres tú para adoctrinarme a mí que soy el joven amo? Hey Mitchell Sobre Charlotte, ¿no harás algo por ella? Algo bueno, no quiero Pero dejando las cosas así da algo de pena verla de esa manera ¿Cuál es tu problema? Te estás poniendo mucho de su lado ¿Eh? No, eso no es realmente lo que estoy tratando de hacer ¿Seguro? Dios, es que va detrás de mí todo el rato Joven amo, yo... Entiendo Porque ahora entiendo la clase de trato que te dan ¿Estás satisfecha con eso? Entonces me voy Joven amo ¿Te quitas? Gracias Ansina La stalker esta que tengo ¡Eh, Mitchell! Pierre Justo en el momento oportuno Hay algo de lo que quería hablarte Ya veo ¿Qué es? Sabes, parece que pronto habrá otra actuación Pero... ¿En esta podrías actuar sin mí? ¿Padre te dijo algo? ¿Eh? No, bueno... Ja, ja Algo innecesario No hables de esa forma sobre tu padre Bueno, de todas formas Ese día tengo trabajos a los que atender Ya veo Entonces yo tampoco iré Haré que cancelen el concierto O cambiaré la fecha Eso es por tu bien, Mitchell Actuar siempre junto a alguien tan poco talentoso como yo No te aportará nada, ¿sabes? Tú tienes talento Así que no importa el qué No puedes simplemente parar ahora Debes aspirar hacia algo más alto Más alto, ¿eh? ¿Cuál es el punto de hacer algo como eso? Incluso si puedo tocar bien No lo disfrutaría de esa forma Mitchell Eso es desear tener opciones Ser capaz de tocar bien y disfrutarlo ¿Deseas demasiado? Entonces no tengo que tocar bien Si el talento debe de estar unido a algo como eso Entonces no lo necesito En cualquier caso Si no es contigo, Pierre No actuaré Porque no escucharé Sin importar lo que ellos me digan Ah, realmente deberías crecer Un poco más alejado de tu hermano menor En serio Un hermano mayor que no se puede cambiar, ¿cierto? También es bastante duro ser el gemelo de Mitchell ¿Qué se supone que significa eso? Ahora lo entiendo Es suficiente Tendré que decírselo a padre Sonidos de pisadas ¿Michel? O sea, Pierre La pesada otra vez Pierre Ese chico actuando todo el tiempo Hasta a estas horas ¿Ese sonido suena un poco? Bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Yo pensaba que ya quedaba poquito Pero parece ser que ahora vamos al punto de vista de... De Mitchell Y... O sea, como al pasado de Mitchell o algo así Y pasan cosas Así que vamos a dejarlo por aquí Y el próximo día pues continuamos a ver qué tal, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego El hospital si es muy grave, ¿está bien? Buah, esta está más muerta ¿Yuka? ¡Yuka! ¡Ey, vamos! ¿Qué dice, loca?